...y poder enseñarle a ti, apuró el brazo. Nos creó el brazo y rompió salpicando el floreso. Nos creó el brazo y rompió salpicando el floreso y rompió salpicando el floreso. Llenar de sal los pies de su espalda. La vida me hace mal y me sacó los colores. La vida es muda y lloré, lloré conmigo la noche. Mañana con ella después, como buen enamorador. Cantó mi alma y canté lo que ella quiso. La vida es muda y rompió salpicando el floreso y rompió salpicando el floreso. La lágrima pegada en los besos. La vida es muda y rompió salpicando el floreso. La vida es muda y rompió salpicando el floreso. La vida es muda y rompió salpicando el floreso. La vida es muda y rompió salpicando el floreso. La vida es muda y rompió salpicando el floreso. La vida es muda y rompió salpicando el floreso. La vida es muda y rompió salpicando el floreso. La vida es muda y rompió salpicando el floreso. La vida es muda y rompió salpicando el floreso. La vida es muda y rompió salpicando el floreso. La vida es muda y rompió salpicando el floreso. Gracias.